Cuánto te debo Por las miradas de ternura que me diste Por el puñado de mentira que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo No quiero deudas que se compren con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo No quiero deudas que se cobren con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú No quiero deudas que me diste tú No quiero deudas que me diste tú No quiero deudas que te debo No quiero deudas que me diste tú No quiero deudas que te debo